Muy buenas tardes ya a todos los presentes, con el permiso de quienes nos ven a través de las redes de hoy este tan distinguido presidium a nombre del Poder Legislativo de Quintana Roo. Es un honor para mí dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al Congreso del Estado de Quintana Roo, la casa de todos los quintanarroenses. Sea usted bienvenido maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI. Bienvenido a Quintana Roo y a la capital de nuestro Estado, a este recinto. Saludo también a mi compañero diputado y presidente Eduardo Martínez Arcila, el presidente de la Jugo Copo, al diputado Gustavo y a todos los diputados que hoy ya han sido mencionados y diputadas, gracias por su presencia. Desde luego a Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, gracias por estar aquí. De transparencia a nuestro amigo comisionado presidente Orlando Espinosa, a la comisionada Magda Lozano, a cada uno de ustedes yo quiero agradecerle su presencia. A Herminia, la presidenta de Transparencia de Quintana Roo, a Raúl Cáceres, que está también en representación del CPC. A todos ustedes, gracias por estar aquí, porque estoy consciente que es necesaria la participación de organizaciones de la sociedad civil en la construcción de más y mejores entes para la transparencia, mejores entes públicos. Reconozco la presencia de mis compañeros y de todos quienes estamos aquí en este tan importante acto. La declaración que en unos momentos será suscrita tiene un importante significado para la labor legislativa de quienes conformamos la decimosexta legislatura. Tiene también un importante significado para mí, como presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos, pues he sido, junto con mis compañeros, una constante impulsora del Estado abierto y el fortalecimiento de las instituciones públicas en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Debo decirlo, me siento honrada de que el año pasado presentamos una iniciativa, el diputado Pedro Pérez y su servidora, que ambas fueron aprobadas por unanimidad y que también hayan abonado a este proceso y a este evento en el cual hoy nos encontramos con ese efecto tan inmediato en las políticas públicas de un poder como es este poder legislativo. El pasado 14 de mayo del presente fue publicado en el periódico oficial del Estado el decreto por el que esta decimosexta legislatura aprobó la reforma constitucional en materia de consolidación de Estado abierto y hoy cinco meses después de dicha reforma es el poder legislativo quien en conjunto con los organismos nacional y estatal da el paso para fomentar la apertura parlamentaria que redunde en mayor acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana. Como legislativo estamos dando pasos correctos para encaminar a los congresos, a nuestro congreso en prácticas comprobables pero sobre todo medibles. Nos encontramos en un momento jurídico, político y social exacto para lograr el cambio de paradigma en la labor parlamentaria. Para que por primera vez en mucho tiempo la ciudadanía conozca mediante formatos y mecanismos simples de debates, discusiones, votaciones, aprobaciones, tanto de actos legislativos que cada quien celebra en este recinto como el destino de los recursos a cargo del poder del Estado. Estábamos compañeros diputados ante el umbral que permite la evolución de la labor que como representantes populares nos fue encomendada por los quintanarroenses. El trabajo es arduo, sí, pero desde cada cubículo y desde cada comisión legislativa debemos dar el mayor de nuestros esfuerzos para lograr este fin. Me alegra, me entusiasma mucho ser parte de esta legislatura, que de una vez por todas tome las riendas para la creación de un verdadero congreso abierto y de puertas abiertas para todos los y las quintanarroenses. Y también me da gusto decirlo hoy en esta importante firma. Hemos platicado ya con el senador Osorio Chong. Vamos a lanzar un diplomado en violencia política de género para funcionarios de los tres poderes y también de la sociedad civil junto con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y yo soy una de las fieles convencidas que tenemos que seguir informando, documentándonos y desde luego estudiando para poder tener mejores funcionarios públicos y poder dar muchos mejores resultados a las y los quintanarroenses. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos.